Buenas noches Veamos quiénes están por aquí ya conectados Hola Antonio y Nuria ¿Cómo está maestra? Bien, ya por aquí contenta que ya es último día, un nuevo curso ya terminado No me calles, yo estoy poniendo el día con todo De veras, Puchica le agarró ya la tarde entonces Me ha pasado horas del típico salvadoreño Me da culpa, me da culpa, me da culpa No, pero lo importante es que está ahí ¿Verdad? Poniéndose al día ya con todo ¿Verdad? Porque, bueno, hoy escribieron en el grupo, pero no dijeron nada de cuándo se va a cerrar la plataforma ¿Verdad? Únicamente les escribieron pues ¿Verdad? Que hoy es último día del curso que nos alegra contar con ustedes hasta la finalización de su módulo esperando contar con ustedes nuevamente en el siguiente ¿Verdad? Para los que ya se inscribieron en el siguiente módulo que es Excel Intermedio que recordarles de conectarse este día ¿Verdad? Y veamos qué más por acá, luego les mandaron otro mensaje de que les habían enviado un correo con información importante acerca del curso que consideramos relevante dice, te sugerimos revisar ¿Verdad? Ahí este, no, no dijeron específicamente si van a cerrar la la plataforma hoy o mañana pero bueno, lo importante es que ustedes terminen ¿Verdad? Y bueno, felicitarlos pues a todos los que han estado por ahí a lo largo de de estos dieciséis días ¿Verdad? Sé que pues es mucho esfuerzo el que se hace ¿Verdad? Podemos decir no, pero una hora de ocho a nueve no, no es mucho ni requiere de esfuerzo pues claro que sí porque la mayoría ¿Verdad? Ya viene de de trabajar eh qué bueno Karen Karen por aquí nos está eh compartiendo ¿Verdad? Eh Maestra solo una cosa yo creo que en el correo sí leí que se cerraba diecinueve de octubre porque de hecho yo acabo de realizar el último el último examen entonces yo creo que sí que revisen los compañeros bien el correo que han enviado porque están las indicaciones para el próximo y yo leí que decía diecinueve o sea que no se vayan a a diecinueve pero yo creo que es hasta la medianoche espero yo que sea hasta la medianoche cruzando dedos por ahí por ahí Antonio ¿Verdad? Sí Tengo una pregunta maestra o sea lo que tenemos que hacer es hacer todos los exámenes o sea o hay que hacer algo más no solo los exámenes solo los exámenes Antonio tranquilo en 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 cuál semana va en cuál semana se ha quedado díganos que barba Antonio debo confesar de que hoy hoy tuve que resalecer mi contraseña porque nunca había entrado o sea yo solamente entraba a las clases pero nunca he entrado a la plataforma soy lo peor bueno bueno suerte tuvo que quizás no revisaron ¿verdad? y no mandaron el estado porque les confieso que en otros cursos después de la segunda semana y el examen de medio curso revisan y mandan el estado ahí en el grupo de los que no tienen nota ¿verdad? de hecho sí también me parece extraño maestra porque yo yo estaba haciendo las actividades pero no aparecían registradas a ellos y de hecho me llamaron un sábado creo que fue el sábado antepasado me llamaron me escribieron o sea la gente muy atenta la verdad yo soy bien agradecida porque yo me inscribí en inglés hace como el 2021 entonces estaba registrando otras actividades no las de Excel entonces sí me tocó hacerlas de nuevo yo ya las había hecho yo iba al día pero me tocó que volver a hacer todo pero no era culpa ni mía ni realmente fue algo que ya me había inscrito hace tiempo y que se confundió ahí con el correo entonces pero ellos me solucionaron y me llamaron y todo entonces sí lo volví a hacer pero se me hace raro que no le haya dicho nada a Antonio yo le llamé al chico al Jonathan al encargado que está en contacto conmigo y yo le dije mira ahorita estoy bien insucunado en el trabajo y si me voy a poner el día si me voy a poner el día así que no me vas a sacar así que yo creo que por eso me tuvo que dar sí por eso verdad o sea la gente explicando pues sus razones verdad creo que ahí le pueden dar un chance verdad un chancecito de unos días y pues sí hasta ahora verdad porque si ya la mayoría revisó verdad que en ese correo que van a cerrar la plataforma el 19 sí verdad entonces Antonio hay que correrle ahí a revisar sección por sección y enviar esos laboratorios verdad yo pienso que en una hora ya lo puede realizar el problema es que si uno no va ahí con el tema que está desarrollando pues a veces se le olvidan los conceptos verdad pero recuerde Antonio que los puede enviar una y otra vez usted ahí ve al team marín de dos pingües y vamos no pero de verdad y no lo pudo hacer en el trabajo porque como yo estoy con la embajada en la embajada me quitan todo hasta el error me tengo que dejar afuera porque no puedo estar con nada sí no sí sí cada caso es diferente verdad yo tengo esa ventaja que en un ratito sí lo puedo hacer en mi trabajo sí sí Karen que bueno verdad por eso le he ayudado a ir al día y dice que ya se inscribió en la noche maestro también porque me da sufrir yo sí ya en la noche ya en la noche ya no se puede verdad ya uno ya está cansadito pero qué bueno miren y y ten pendiente verdad espero que todos hayan escuchado por ahí lo que nos comentaba Karen que que ella ha revisado ahí el correo con las instrucciones para ya inscribirse al siguiente módulo y que ahí dice que se cierra la plataforma el 19 a qué horas no dice es posible que ya 11 12 de la noche verdad entonces tres 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 puertos en cada sección cuatro por y son cuatro secciones tres por cuatro serían 12 laboratorios cortos el examen de medio curso y el examen final si pues verdad entonces para que pueda también inscribirse al siguiente curso verdad y pues para que puedan continuar en este aprendizaje verdad muy bien bueno vamos a comenzar entonces con la clase de este día que son los gráficos estadísticos verdad por ahí les compartí ya hoy hace unos pocos minutos antes de las ocho de la noche les compartí este libro que se llama gráficos verdad que ya tiene por acá las tablas las bases de datos y los nombres con las hojas pues para que podamos practicarlo verdad si ustedes se fijan los datos son los mismos son los que están personalizados un poquito diferente gráfico de columna gráfico de barra gráfico de línea este gráfico ya se los dejo por ahí verdad es un gráfico radial es un gráfico que no se no se logra hacer así tan bonito bueno en lo personal me gusta verdad no se logra hacer tan tan bonito si no hay datos así como muy cambiantes o muy similares verdad con en las columnas que se utilizan están todos los meses y están por acá las cantidades verdad y ese gráfico pues si ustedes lo logran ver bien por ahí verdad lo he personalizado sus áreas verdad las áreas del gráfico y con una imagen de fondo verdad que es lo que nos quedó también el día de ayer por ahí pendiente de realizar aquí está el cuadro verdad los datos con los que se ha elaborado ese gráfico radial y aquí está para hacer el gráfico de áreas y aquí minigráficos miren excel en sus últimas versiones incluye lo que son los minigráficos que son estos de acá que específicamente pues se crean en celda verdad no tienen mayor mayor complejidad dice que los minigráficos son gráficos de pequeño tamaño colocados en celdas individuales verdad es como decir usted coloca por acá vamos a ver vamos a comenzar perdón como van en celdas individuales verdad entonces podemos colocar como a la par no tiene sentido que esté al final porque no tienen mayor relevancia y solo tenemos tres tipos de gráficos de líneas columnas de pérdidas y ganancias entonces es decir usted selecciona la celda donde quiere crear el gráfico se viene acá a columnas y el rango de datos le hace click a la celda verdad la ubicación ya está ahí establecida y aquí está ya pues el mini gráfico elaborado verdad o también lo podemos colocar acá con todos estos datos mire vamos a ver lo voy a colocar acá vamos a insertar columnas aquí vamos a ver si aquí tiene un poco de variedad aquí si miren aquí como hay diferentes datos verdad entonces ya aquí le voy a dar un poquito de zoom una vez que usted ya ha creado el gráfico usted si ya puede combinar varias celdas verdad para que quede como un poquito más grande porque si usted lo trata de hacer en celdas combinadas como por ejemplo acá creo que la vez pasada lo intenté y me dio error vamos a ver el rango aquí está este rango aceptar ahí miren si usted trata de crearlo al inicio ya en celdas que usted ha combinado entonces le aparece ese error verdad entonces tiene que crearlo dentro de una celda y después venir a hacer esa combinación de celdas para que quede un poco más grande más visible verdad y que tiene este mini gráfico miren tiene su propia pestaña emergente verdad con la cual se pueden cambiar aquí los los colores verdad ahí está ese como verde pues ese azul verdad ahí está ese otro color si quiere mostrar último punto verdad la primera barra la última barra el punto más alto si lo queremos resaltar el punto más bajo puntos negativos no tiene y si lo quiere editar verdad y por acá dice el eje y acá borrar porque este gráfico si usted le hace un clic no va a ver que se selecciona para decir le voy a dar suprimir mire se queda por ahí como queriéndolo eliminar verdad el programa pero no lo elimina mire no se elimina cuando usted salga de esa celda ahí está de nuevo el minigráfico verdad entonces se borra únicamente de este ícono dice borrar minigráficos seleccionados aquí lo borramos si trato de hacerlo verdad acá con estos precios nuevo me vengo a insertar pérdidas gigantes vamos con el de líneas mire ahí ahí está esa celda verdad la ubicación a donde la quiero la quiero acá pues entonces ahí me va a bueno el de líneas si me permitió crear el de columna fue que me dio ese error mire y por y acá tiene que estar verdad siempre los colores acá de las líneas que queremos utilizar mire esa línea negra verdad negro creo que es ese primer punto colocarle marcadores último punto punto más alto y punto más bajo y ahí están verdad pérdidas y ganancias columnas y líneas mire aquí mismo podemos cambiar entre los tres estilos verdad de ese de estos minigráficos son bien sencillos y pues son bonitos así para analizar pocos datos porque además no tienen opción para colocarles vamos a ver acá que dicen aquí tienen tipo general de eje tipo de eje de fecha mostrar eje vamos a ver automático igual para los minigráficos valores personalizados pero no tiene mayores cosas verdad color del marcador y color si lo quiere usted personalizar un poco más pero no tienen mayores cosas así para decir título leyenda ejes todo eso que muestran los gráficos estadísticos verdad pero como le digo son pues algo no tan nuevo verdad pero son un poco podríamos decir algo nuevo porque no existían hace unos 10 años por ahí en las versiones de este programa verdad entonces esos son los minigráficos quiero vámonos vámonos a ver la plataforma que le enseñé comencé con los minigráficos y no vimos lo de la plataforma dice que el objetivo ya a mediados pero lo vamos a leer es lograr que los participantes aprendan a utilizar las gráficas básicas y poder presentar reportes visualmente atractivos y significativos verdad los gráficos se utilizan específicamente para esto para presentar reportes verdad de tablas de datos que no queremos que los analicen en las celdas en las filas en las columnas además si son datos numéricos verdad entonces lo ideal es utilizar gráficos estadísticos que estos sean de una manera atractivos y significativos verdad que tengan que los datos que se muestren pues sean importantes y aquí nos habla de personalizar los gráficos dice que para personalizar los gráficos se hace desde la nueva ficha diseño de gráfico agregar elementos y aquí están los elementos verdad la base de datos de la plantilla perdón para trabajar este día yo la descargué es esta que creo que es la misma del día de ayer verdad con esta podemos crear gráficos de 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 columnas verdad gráficos de barras y y todos esos pero este vamos a utilizar mejor la plantilla que yo ya les compartí por ahí verdad el día de ayer hicimos un ejercicio y quiero hacer otro pequeño otro pequeño otro pequeño datos otra pequeña tabla para que hagamos el gráfico porque saben aquí no hay espacio para el gráfico de columna dice de barra de línea después vamos a venir a hacer esos vamos a agregar una nueva hoja por acá para hacer el gráfico circular ya que ese espacio no lo tenemos gráfico circular este igual tal y como les comenté ayer verdad no necesitamos grandes cantidades de datos para poder crear un gráfico entre más pocos datos sean pues como que más representativos y más significativos son los datos aunque si los podemos hacer con grandes bases de datos pero seleccionando ahí si hay que filtrar verdad vamos a hacer este de gastos de viaje y vamos a utilizar únicamente dos columnas ya que bien pocos datos vamos a poner aquí le vamos a poner el rubro y por acá le vamos a poner el monto significa que estos datos van a ser monetarios por acá vamos a poner el total que no lo vamos a incluir por acá vamos a dejar hecha ya la autosuma mire no importa que no tengamos aún las cantidades dentro de la celda verdad nosotros ya podemos tener ingresada ya podemos tener lista la función y lo único que el resultado va a ser cero porque hasta que ya tengamos datos ella nos va a comenzar a generar esos datos verdad vamos a colocar acá pasajes le vamos a colocar por ejemplo 95 de viáticos le vamos a colocar 120 alojamiento le vamos a alocar 180 otros vamos a colocar el otro le vamos a colocar 75 con esos pocos datos nosotros ya podemos crear nuestro gráfico circular ahí tenemos ya nuestros datos y venimos selecciono no voy a utilizar el total porque el total siempre va a ser la porción más grande verdad entonces el total no lo utilizo aquí está el gráfico circular aquí están los íconos de algunos tipos de gráficos no todos verdad porque el día de ayer fuimos a ver todos y no son bastantes entonces no están todos acá pero algunos de ellos si se encuentran los íconos acá y desde acá podemos elegir el subtipo de gráfico que queremos miren gráfico circular con sub gráfico de barra este quiero el circular 3D aquí está ya mi gráfico voy a comenzar por colocarle el título gasto de viaje y ahora tenemos acá siempre el ícono que nos permite mostrar o ocultar los perdón elementos de ese gráfico se recuerdan el día de ayer los gráficos de columnas cuántos elementos tienen verdad los gráficos de circular miren cuántos elementos tienen únicamente 3 el título que es donde dice gastos de viaje la leyenda que es la que nos indica verdad que representan esos esas partes de ese gráfico que son el pasaje los viáticos el alojamiento y otros y las etiquetas de datos que en este caso pues son las cantidades verdad que se van a mostrar sobre ese gráfico ahora acá en la pestaña diseño de gráfico en todos los tipos de gráficos que hagamos vamos a encontrar estos que se llaman diseños rápidos miren esos diseños cada gráfico tiene diferentes diseños rápidos siempre el gráfico circular tiene menos el gráfico de columnas son de los que más tienen tiene únicamente siete diseños siete diseños rápidos de gráficos los cuales nos permiten de una vez mostrar diferentes elementos miren este dice que muestra los siguientes los elementos como el título del gráfico las etiquetas de datos con su respectivo porcentaje no sé si ustedes ya habían escuchado verdad que el gráfico circular se utiliza bastante para mostrar los porcentajes verdad este otro diseño dos dice que muestra el título la leyenda y las etiquetas de datos de porcentaje o sea que este no me dice que ese 38% a lo mejor es del alojamiento verdad porque es el que tiene quiero ver si es el que tiene 180 de gasto de alojamiento verdad y de 75 sería este 16% este únicamente me muestra los porcentajes en cambio el diseño uno me muestra la cantidad verdad y los por perdón este también solo tiene los porcentajes cuál es el que tenía vamos a ver alojamiento este diseño 4 me muestra únicamente la cantidad verdad alojamiento 180 otro 75 pasaje 95 y viático 120 este nos muestra este diseño 5 mire únicamente le va a mostrar lo que representa cada una de esas partes pero no le va a mostrar las etiquetas de datos que son las cantidades verdad igual este diseño 6 lo que cambia es que muestra esta leyenda de los pasajes beatricos al lado derecho y le muestra los porcentajes y este diseño únicamente muestra la leyenda al lado derecho si ustedes se fijaron el título del gráfico al estar seleccionando uno y otro diseño pues se quitan verdad porque hay unos que no tienen por ejemplo este no tiene título del gráfico voy a elegir este miren gastos de viaje alojamiento viáticos ahí tenemos los porcentajes vamos a hacer aquí tenemos los diseños que vimos el día de ayer aquí son otros diseños miren cambia verdad la forma en que en que coloca este tiene los las etiquetas de datos y las leyendas verdad a la par de cada porción de este gráfico con sus porcentajes y lo tiene afuera este diseño es bonito también este los tiene este lo único que cambia es la letra verdad pero igual los tiene afuera si queremos cambiar estos gráficos se pueden separar miren basta que usted agarre una porción y la comience a despegar verdad arrastrar un poquito y ahí se va a ir despegando y ahora usted puede venir y cambiar el color a cada uno de esos diseños porque aquí hay colores pero no cambian si usted se fija las porciones verdad únicamente es para darle otro aspecto más que todo de fondo pero si usted dice no yo este por ejemplo que dice el alojamiento lo quiero con otro color se recuerda que nos venimos a la pestaña formato y en relleno de forma si nosotros tenemos seleccionada esta forma esta parte pues entonces acá en relleno de forma le podemos cambiar el color mire me voy a colocar ese morado ahora cuando usted le haga doble clic a una parte a una forma también se abre este panel este panel es de formato verdad de punto formato del gráfico y aquí tenemos para las opciones de series los efectos y también aquí están las opciones de relleno o de borde aquí tenemos los colores verdad que son los mismos que podemos activar acá mire por ejemplo ese viático verdad tenía otro color y ahí le di color amarillo tenemos más colores vamos a ver aquí que hay en más colores mire vamos a ver aquí está el personalizado verdad y aquí están estos colores también y nos queda el de otro vamos a ver aquí creo que se pueden agarrar mucho más porque aquí nos muestra estos degradados que son la unión de dos colores verdad las texturas que son estos diseños que tiene Office verdad ya desde hace que creo que más de 20 años tiene ya Office de tener estas mismas texturas verdad mire que también verdad pueden servir como para darle un aspecto diferente a las formas del gráfico y a ver voy a cerrar este panel para trabajarlo desde acá los rellenos de forma y tenemos vamos a ver los degradados las texturas y vamos con la imagen mire vamos con la imagen que bueno no tengo imágenes de archivo ni imágenes en la nube entonces la busco verdad de que estamos hablando de viajes de viáticos voy a buscar imágenes así como de viajes no todas las imágenes que nos muestre acá verdad se pueden utilizar para descargarla como fondo de gráfico vamos a ver quizás algo así como de viaje vamos a ver qué más hay esta se ve bonita con ese crucero vamos a ver ahora hay que tomar en cuenta que la imagen pues tampoco es que se va a ver mucho verdad vamos a ver qué pasaba la imagen tampoco es que se pueda ver está bonita la imagen pero las porciones lo cubre verdad no mucho vamos a ver voy a ir a voy a ir a descargar otra porque no 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 la cubre verdad el yate la va a cubrir entonces no es así como que no funcione mucho está bonita quizás esta sí vamos a probar ahí tarda unos minutos minutos verdad en 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 descargarla y colocarla como fondo ahí está ya mire está así verdad porque sólo cubre aquí la la ala del avión y ahí tenemos ya nuestra imagen de fondo mire venimos a hacer el gráfico mucho más grande verdad y ahora lo que nos queda es darle a esto como un poquito más de vamos a ver ahí está mire perdón que tengan un poquito más de color negro para que se vean más y si tenemos espacio pues los podemos hacer mucho más grandes para ubicarlos bien y acá esta leyenda también veo que está esa leyenda está muy pequeña entonces este también la voy a hacer un poco más grande o le cambiamos el color de letra verdad también podría ser otra opción cambiarle el color de letra vamos a ver aquí con blanco creo que resalta un poco más porque esa parte de ese fondo es como un poco oscuro y así es como se personalizan los gráficos verdad con las imágenes de fondo y aquí pues que los hemos personalizado con los colores verdad también tenemos los iconos que estuvimos trabajando el día de ayer si cambiamos de color una fila que nos va a quedar nada verdad acá tenemos para seleccionar ya sabemos que no nos funciona acá cambiar de fila y columna por lo tanto no así es como debe de quedar verdad y acá si nosotros decimos no pero solo queremos ver los pasajes y los viáticos no tiene sentido porque solo son cuatro elementos verdad con cuatro datos los que se ha creado con el total como les digo no hay que incluirlo porque eso va a ocupar quizás más del 50% y no no es el objetivo ver que el total es mayor porque ya sabemos que es la sumatoria de todo verdad entonces ahí está nuestro gráfico circular no sé si hay preguntas comentarios o pasamos al siguiente yo no maestro estoy bien gracias está bien muy bien Antonio los demás cómo estamos los demás todo bien súper bien sí va muy bien entonces vamos a todo bien dice Mayra bueno y quién era la que ayer nos iba a comentar que iba a practicar los gráficos de la universidad y que iba a probar agregar nuevos datos adivine quién era Karen Karen yo a esta hora lo hice agregué un año lo único que todavía no logro hacer solo con un número pero lo voy a seguir intentando tal vez pero si agregué por ejemplo agregué otro año intenté agregando otro año y también intenté agregando por ejemplo otra facultad qué bueno qué bueno qué bueno verdad eso es lo importante que lo que vayamos aprendiendo pues nos sirva verdad porque para eso son estos cursos para que lo que vayamos por ahí aprendiendo aquí lo estoy haciendo un poco más grande miren nos vaya sirviendo verdad en lo laboral en lo que se tiene se está trabajando nos quedó bonito no sé si es mi gusto pero lo veo bonito se ve bonito verdad el avión está más bonito ya casi vaya ya terminado ya no vamos a poder ir de viaje ya casi ya casi no pues se ven bonito los gráficos con las imágenes de fondo verdad y no el típico fondo blanco o fondo negro como este de playa también que se ve se ve bonito verdad siempre y cuando se personalicen con lo que se está con lo que se está trabajando verdad aquí un viaje verdad no le voy a poner aquí frutas y manzanas o sea a lo mejor le ponemos algo atractivo de frutas o cosas así de comida cuando lo está representando cosas de comida verdad siento yo que así debe de ser como lo debemos de personalizar con los datos que se están elaborando verdad vamos a hacer este gráfico de línea miren voy a dar un poquito de zoom esta tabla la tenemos con datos de todo el año de tres productos vamos a comenzar con este gráfico de de línea vamos a ver aquí están dice no estos son los de dispersión no tenemos por acá los de línea entonces tenemos que ir abrir el ícono de los gráficos y aquí le aparecen los recomendados miren pero en todos los gráficos vamos a encontrar el gráfico de líneas miren este gráfico yo creo que es un montón de líneas y no no verdad no no se entiende qué es lo que está representando ahí en cambio este pues ya un poco más más verdad este que lleva los marcadores si lo hacemos por columnas o si lo hacemos por filas en este se están represcadas cada línea está representando un producto y cada uno de estos marcadores representa un mes entonces este vamos a agarrar porque es como más fácil de comprender miren título del gráfico vamos a ver los elementos miren está un poco difícil verdad porque cada uno representa un producto esta línea por ejemplo del producto uno esta línea es el producto 2 y esta gris es el producto 3 miren ahora los meses como están representados pues en cada uno de estos marcadores verdad vamos a ver ese tono negro está como más ah pero este no tiene marcadores me quitó los marcadores vamos a ver estos diseños ahí esa es la línea que tengo seleccionada yo pensé que tenía marcadores este pero no los tienen vamos a ver que otros diseños hay yo quiero el gráfico con los marcadores cambiar al tipo de gráfico yo había seleccionado con los marcadores pero una vez lo vine a ver ya los diseños me los quito estos marcadores ahí está ahora si miren porque en cada uno de estos marcadores está representado uno de los 12 meses verdad personal lo vamos a filtrar vamos a filtrarlo vamos a quitar seis meses dejemos los primeros dos tres vamos a dejar únicamente hasta junio hasta junio lo vamos a filtrar para que sean más pocos meses miren y ahí pues podamos ver un poco más los marcadores que representan cada uno de los meses ahora estas líneas están así como fluorescentes porque el tono es oscuro verdad veamos qué elementos tiene este gráfico miren se recuerdan que les dije que los de columnas y los otros tienen más el circular solo tenía tres verdad este tiene los ejes que es esta parte de la numeración miren si se la quitamos pues cómo identificamos qué qué número es este verdad bueno si los seleccionamos lo señalamos con el mouse ahí lo vamos a ver dice que es la serie del producto tres en el mes de febrero y el valor es de ocho mil trescientos cincuenta y tres o sea si usted por ejemplo está haciendo los está utilizando verdad en una exposición y oculta los ejes pues entonces usted tiene que venir a señalarlos con el puntero del mouse para indicar qué es lo que representa perdón cada uno de los meses cada una de esta serie verdad la cantidad porque si los gráficos se mueven fuera de la hoja pues entonces así como está el gráfico radial no se tiene a la vista lo que son las cantidades con las cuales se ha creado miren pero también se ve bonito verdad yo digo que ahí es el gusto de cada quien el título del gráfico si ahí están las etiquetas esta podría ser otra opción colocarle las etiquetas de datos que son las cantidades verdad que se van a mostrar al quitarle seis meses podríamos decir que sí verdad se logra ver así cada una de las cantidades pero ahí el gusto verdad y la importancia o para qué se va a utilizar cada uno de los gráficos la leyenda las barras ascendentes y descendentes las líneas de cuadrícula vamos a ver las líneas de cuadrícula que le permiten identificar atrás hasta dónde llega las líneas de cuadrícula tienen que ir con los ejes verdad con los ejes pero si no tenemos ejes pues entonces le podemos quitar las líneas de cuadrícula y sobre todo en este diseño que le he dejado las etiquetas de los datos en cada uno de los marcadores producto 1 2 y 3 la leyenda es esta verdad la leyenda la tenemos en la parte de arriba en este diseño la podemos colocar abajo también a los lados no me gusta colocarla más que todo a la derecha miren porque siento que le quita espacio verdad mientras que si está arriba o abajo pues las líneas tienen mucho más espacio para extender está bonito este gráfico verdad este no tiene vamos a ver el título no tenemos un título en esta tabla pero le podemos colocar acá venta de productos venta de productos de tal año verdad porque está ahí todo el año o por semestre porque eso únicamente hemos activado seis meses porque qué sucede si le vengo a activar seleccionar todo ahí ya son demasiadas cantidades que ni siquiera se logran distinguir porque quedan como montadas unas con otras verdad entonces no necesitamos vamos a ver únicamente le habíamos puesto hasta acá no necesitamos que se muestren todas las cantidades con las cuales se ha creado el gráfico si es importante quizás crearlo con todo pero que usted lo venga por etapas a filtrar para que los datos sean como más entendibles verdad usted por ejemplo va a mostrar las ventas de los primeros seis meses y posteriormente para no estar elaborando el gráfico de nuevo entonces usted viene y lo filtra verdad ya se vieron las ventas de los primeros seis meses entonces venimos y ahora vamos a mostrar o explicar verdad la venta de los últimos seis meses sin necesidad de cambiar de gráfico o estarlo haciendo de nuevo o tener dos verdad ya únicamente la venimos a filtrar ya que los gráficos pues tienen esa herramienta que es el filtro vamos al siguiente entonces tenemos el gráfico que otro gráfico tenemos acá para crear el gráfico de columna que fue uno de los que trabajamos ayer pero con pocos datos verdad ahora lo vamos a hacer con toda esta tabla gráfico de columnas miren veamos como queda con esta columna producto uno dos y tres y con esta nos quedaría con esta lo vamos a seleccionar miren aquí a pesar de que tiene los doce meses verdad si está bien distribuido el espacio ahora los ejes es bastante grande en este diseño de gráfico pero si le colocamos las etiquetas de datos quitemos los ejes igual verdad son demasiadas etiquetas eso me pasa a mí con las doce facultades eso justo porque tengo pregrado y posgrado carreras diferentes por cada facultad y son doce la universidad de salvadora entonces ahí donde me queda ese gráfico así y es el que estaba intentando hacer ahora porque que me quede decente después porque lo tengo que presentar entonces eso me pasa doce facultades y digamos pregrado posgrado pero y si lo mueve a otra hoja no le o tiene que estar a la par de la tabla no no necesariamente no porque ese es un un gráfico resumen que yo hago de una tabla que ya puse digamos arriba del informe ajá porque la sería de mover lo vamos a ver gráfico dos lo voy a mover a una nueva hoja que diga gráfico dos miren acá siento yo que tiene mucho más espacio y podríamos colocar vamos a probar acá las etiquetas de datos lo único que están bien pequeñas verdad le voy a quitar los ejes vamos a ver si me deja no ya no me deja hacerlo mucho más grande ya tiene acá su patrón de cuánto pero no está tan pequeño lo que tenemos pequeño ahorita son las leyendas una vez que las están en tamaño nueve mire por eso están pequeñas ve ahora las etiquetas de datos están en nueve si las hacemos ah pero solo he agarrado unas que pasa que no me las selecciona todas vamos a ver tal vez si las ponemos un poquito más negritas en tamaño doce y estas que tamaño tienen catorce doce negrito cuáles me faltan que raro que no se agarran todas doce negrito yo creo que hoy están todas verdad mire siento que se logra ver verdad siempre quedan como unas montaditas en otras y la otra que podría ser en esto es como como ah bueno si lo va a explicar se filtra verdad pero si no se deja así y si no pues entonces coloquemosle los ejes y quitémosle las etiquetas de datos y solo hacemos el eje mucho más grande mire ahí siento que se ven mucho más las cantidades si ese tono es más visible y acá las leyendas que están también súper súper pequeñas así así le podría quedar pero la otra es que bueno si aquí ya no nos deja este gráfico porque veo que no me da ya no se puede hacer mucho más grande entonces mejor hay que dejarlo en la hoja mover el gráfico a gráfico de como objeto acá y colocarlo abajo mire abajo de la tabla ya en si no está a la par usted casi lo puede hacer mucho más grande acá no tendríamos problema mire en hacerlo mucho más grande esto se ve ya un poquito mire acá si tenemos todo el espacio para venir a ver yo tengo la hoja en 120 mire y la coloco ahí está en un 100% no se ve ni siquiera el gráfico tan grande aquí usted puede venir a hacer todo lo grande que usted quiera y para que no se vean todas esas vamos a ver lo puede venir a personalizar así verdad colocarlo abajo a ver está bastante abajo acá y para que le dé un formato bonito a la hoja oculta todas las columnas ocultar aquí ocultamos por ejemplo ya de la 50 para que ya le quede como una como una plantilla mire y si inclusive usted quiere ocultar acá que se vea como todo en blanco igual estilo de celda vamos a ver este normal le da como un tono neutral para que ya acá no se vea nada de las filas y de las columnas y acá usted lo puede hacer todo lo grande que quiera y a esto pues le puede dar otro color verdad para que resalte un poco más esto quedó bien pequeño y ya de esa manera pues se ve mucho más bonito verdad el gráfico ya en la hoja de cálculo pero siempre acá con estos datos porque ya vimos que si lo movemos allá no se puede hacer mucho más grande verdad y aquí está ya solo se le coloca el título que es lo que no le hemos puesto venta de productos por año le voy a colocar o año tal verdad año 2022 formato buscamos por acá esta letra o le podemos colocar otra letra a ver ahí está mira venta de productos año 2022 y ahí pues ya se ve el gráfico mucho más bonito que si está en toda la hoja de color verdad y estos estilos de celda nos permiten ocultar ahí todas las líneas de las filas y de las columnas está también este otro tono mira hay diferentes tonos verdad y si usted quiere que se muestran de nuevo las filas y las columnas pues entonces vamos a ver acá lo seleccionamos desde acá todo y acá le aplica este diseño normal mire ahí va a quedar ya en blanco y ahí se van a ver de nuevo lo que son las líneas verdad de las filas y las columnas personal me gusta más como se ve así verdad le quita un poco la apariencia de la hoja de cálculo esa sería otra opción Karen verdad para que hacer el gráfico pues como es con bastantes datos que usted me comenta pues poderlo ampliar por ahí vamos a ver gracias vaya Karen le agradezco mucho porque justo eso es lo que estoy haciendo y ahora sabe que también le cambié tipo de letra lo dejé siguiendo casi lo que nos enseñó anoche y aquí aquí en formato aquí están relleno más que todo son estos los estilos de de word verdad y si no pues aquí también se puede acá en en estos tipos de letras y en la fuente verdad quiero mire ahí cambian ve cambian la letra solo que ese azul creo que me ha quedado ese azul bien bien raro uy me agarró solo la palabra venta vamos a ver ahí está ahí está o sea todo le puede personalizar verdad solo que ya estas partes del eje y estas leyendas pues no se pueden personalizar mucho porque tampoco es que van a ser lo más atractivo verdad pero si se pueden si usted hace el gráfico más grande tiene que tomar en cuenta que le tiene que dar color verdad tiene que cambiar dependiendo el fondo y acá podemos utilizar estas herramientas de la fuente porque todo esto es texto y entonces ahí con fuente lo personalizamos que bueno Karen vamos a ver el video de la clase la de ayer no la vimos verdad pero es que dijimos que era de modificar las tablas este de gráfico así que este vamos a ver y después continuamos ya sabe Karen que bueno pues que las clases verdad va justo al día y con que está trabajando bienvenido a tu última clase de excel principiante este día vamos a finalizar trabajando con las representaciones gráficas acompáñame a ver el siguiente video vamos a trabajar con las representaciones gráficas antes que nada mostrarles que los datos que tenemos en pantalla cuentan con propiedades tabla se podrán ustedes preguntar porque entonces se ven como lo vemos en pantalla en este momento lo que sucede es que yo le borré el formato para poder disimular un poco esta herramienta pero como logramos identificar que esto es una tabla o que no es una tabla simplemente nos introducimos a uno o varios elementos de los datos y visualizamos la pestaña emergente llamada herramientas de tabla y ahí lo tenemos es entonces una propia tabla simple y sencillamente sin un formato que es el que tenemos aquí en el estilo de una tabla ahora para trabajar las representaciones gráficas no será necesario tener una tabla eso lo podemos hacer teniendo o no teniendo esta herramienta dentro de los datos que hemos digitado en las celdas en Excel para ello nos vamos a ir a la pestaña insertar y aquí tenemos las representaciones gráficas hay que saber tomar los datos para poder representarlos de forma significativa por ejemplo solamente tomar la misma cantidad de datos en una o en otra columna así como lo tenemos en pantalla ahora si nos vamos a la pestaña insertar grupo de trabajo gráficos le damos clic a cualquier gráfico de área y automáticamente Excel nos va a mostrar una gráfica que podemos llegar a modificar dentro de las nuevas pestañas emergentes que tenemos en pantalla aquí podemos cambiarle el estilo o también podemos utilizar otras herramientas dentro del gráfico también contamos con algunas herramientas ocultas basta solamente con ingresar darle clic a la gráfica y vemos aquí que tenemos estas opciones la primera es este símbolo donde podemos agregarle elementos al gráfico o también quitarlos por ejemplo podemos meterle una etiqueta de datos ponerle o quitarle los títulos y la leyenda que ya habíamos estado observando aparece después de la creación de este gráfico pero no solamente eso démosle un clic derecho aquí y aquí vamos a tener también algunos formatos para que podamos seguirlos trabajando y de esta manera es como vamos a estar trabajando los gráficos recuerden que tenemos que ubicar datos específicos para poder ser representados de forma significativa sugiero también que exploren la pestaña insertar el grupo de trabajo gráficos para que puedan encontrar los gráficos más acertados a los datos que ustedes quieren representar por ejemplo que pasaría si a los datos que tengo seleccionados en este momento quiero representarlos con un histograma esto será complicado debido a que el histograma es únicamente para datos estadísticos o también qué pasa si yo quiero hacer una nube de puntos con un gráfico de dispersión es muy complicado debido a que no hay cierta cantidad de datos que puedan ser o llegar a ser representados con ese tipo de gráfico así que recomiendo que cuando ustedes quieran utilizarlos pasen su cursor por cada uno de ellos automáticamente Excel le va a mostrar una breve descripción del gráfico que usted quiere utilizar y también se lo va a mostrar de manera previa agradezco mucho tu atención prestada a esta clase y al curso de Excel principiante este día damos por finalizada esta sesión con el contenido de representaciones gráficas básicas muy bien ahí teníamos el video de la clase verdad nos dejó sonar y se desconectó y me percaté verdad que decía ahí cámara apagada cuando se desconecta de zoom me dice cámara apagada entonces yo inmediatamente por eso vi que conectó y por eso se los continúe ahí con la pantalla compartida verdad pero si últimamente pues se ha estado por así desconectando verdad a pesar de que no hay lluvias pero ustedes saben que a veces el internet pues se pone un poquito malito verdad esto es lo último de la plataforma miren ya completamos verdad aquí estamos en la cuarta sección preguntarles a alguien ya le enviaron su su diploma porque en cursos anteriores ya para la última clase algunos participantes me dicen que ya tienen ahí su diploma antes creo que se los compartían ahí en la plataforma en estos últimos cursos creo que me han comentado que al correo como que se los envían o no sé verdad pero ustedes tienen que estar por ahí pendiente de su diploma no aún no verdad pues aún no se los han mandado lo que sí bueno en el ya vieron que pasaron el ochenta por ciento de la nota yo ya vi porque ya hice el examen final y no me aparece nada ni en el correo ni en la plataforma pero ya tiene su nota ahí al cien por ciento digamos Mayra lo que vi que ya había completado todo sí pero las columnas pasan del ochenta por ciento es que hay que recordar que tiene que ir a ver y ver que las columnas no sé usted fue la que me mandó por ahí una imagen verdad acá tienen que no 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 recuerdo quién fue pero alguien me escribió de forma personal y me mandó la imagen para decirme que esto ve que de tomar este curso no incluía certificado que fue lo que hablamos aquel día pero esto es lo que quiero que vean ver los que ya terminaron que aquí pasan del ochenta por ciento si no me equivoco aquí se levantan unas columnas de color rojo verdad y ahí en donde se ve el blog grabé ahorita acá en la plataforma en la pestaña progreso vayan a verlo porque y qué tal su correo estaba mal y usted estuvo haciendo todo y no es su progreso el que está registrado es lo que me está pasando a mí maestra lo que me pasó a mí es eso que yo las hice y me decían que no había hecho nada exacto ya bien pero no era eso sino que mi correo estaba registrado del 2021 y usted ya no fue un error involuntario de todos pero me tocó hacerlo sí lo importante es que lo repasó yo ya tengo Mayra dice según la exacto por eso yo les dije desde las primeras clases es necesario ir a ver esto porque luego ustedes reportan ahí en los grupos verdad o ahí con soporte técnico la gente dice mire yo estoy trabajando pero acá no veo mi progreso porque muchas veces pasa así verdad de que usted se inscribió con otro correo o es un correo que ya no usa o ustedes ya saben que los correos una letra un número que no sea un punto que no vaya pues ya no es su correo verdad y entonces ya no registra eso y una vez el curso se termina es perdón es mentira que se va a estar alegando que uno trabajó y todo verdad por eso es que a lo largo del curso de estas cuatro semanas yo les estuve diciendo vayan a ver su pestaña progreso aquí está el curso y acá en progreso pues acá verdad yo como no hago los laboratorios siempre me va a aparecer así pero les digo acá pues algunos participantes de otros cursos me comparten las imágenes para cuando ya dice completo vean las comparten en los grupos también a veces y acá tiene que decir acá tiene que estar una columna de color rojo verdad una columna de color rojo o como tono sandilla no sé algo así las he visto yo en las imágenes y otras son como de color gris son rojos y los colores que significan no el color es únicamente el color de la de la de la columna verdad así como un gráfico de columna que está configurado no significa nada el rojo verdad únicamente desde que ya usted trabajó esto en blanco así significa que no ha trabajado verdad y que usted pasa el 80% porque recuerden que deben de pasar el 80% no es que aquí le va a quedar a la mitad porque usted se equivocó en los laboratorios de la primera sección porque entonces no pasa porque uno de los requisitos es aprobar el 80% y por eso se le da la oportunidad de que lo realicen varias veces verdad entonces acá hoy que ya terminamos la clase tómese el tiempo y vaya a ver que tenga completa primera sección segunda sección tercera sección cuarta sección examen de medio curso y aquí la nota final vamos a ver qué más dice aquí y aquí el el 0% mire final y aquí tiene que decir 100% verdad y pasar de esta línea hola dígame los videos los videos de las clases yo sé que están en youtube en este momento pero esos quedan ahí o los van a quitar después no esos según tengo yo entendido se nos ha dicho en algunas reuniones de parte de soporte técnico que esos tienen que estar ahí en en youtube en el canal de inglés corporativo tres meses entonces ok ustedes los pueden seguir viendo pero los grupos de whatsapp a grupos que los deshacen ya a los 15 días porque ya luego nos encargan otros dos grupos y para que no nos estemos llenando tanto ni nosotros como ellos de tantos grupos y de cursos que ya terminaron entonces los eliminan entonces por eso les dije saquen ese link de los videos verdad para que usted de aquí a unos 15 días pues tenga tiempo y repase las clases por ejemplo las clases de los de la fórmula verdad de los funciones hay temitas específicos que a uno le sirven así como a Karen que le han estado sirviendo los temas de los gráficos pues entonces es bueno verdad tener esas clases ahí y ya que pues es un requisito que estén por ahí subiditas tres meses pues entonces se tiene la oportunidad de seguir repasando con ella verdad bueno Antonio sí Karen ahí quedan ahí quedan como le comento lo único que no le aseguro que le estén en el grupo y que usted después pueda pedir el link verdad aunque si usted Karen tiene el link en el correo pues usted de ahí los puede ir a ver verdad tres meses más los pueden estar viendo por ahí me imagino que quizás solo mucho uno o dos meses verdad y ahí pues ustedes los repasan verdad Mayra dice yo ya tengo el 100% de la plataforma ya todo verdad todo está ya completo se nos terminó el tiempo son las 9 de la noche quiero de manera muy especial pues agradecerles verdad han sido un grupo pequeño pero ha sido muy bonito estar trabajando con ustedes a lo largo de estos 16 días hemos estado por ahí verdad de 8 a 9 conectados trabajando y pues nada pues agradecerles su tiempo y su participación porque como les digo la verdad no es fácil verdad sé que la mayoría pues llega corriendo de sus casas a trabajar otros por ahí en el camino decían aquí voy en el camino y en la clase cuando llegue a casita me voy a conectar pues un esfuerzo verdad la verdad es que todo sacrificio verdad todo todo éxito requiere de un gran esfuerzo y es un esfuerzo pues inscribirse en estos cursos sacar un tiempito de descanso verdad sacrificar una hora de descanso ahí que se tiene muchas veces en la casa corriendo y todo eso dígame Karen claro que puede decirlo maestra yo solo quisiera primero agradecerle al equipo también que es o sea súper atentos siempre con las gestiones que los documentos que las actividades o sea primero agradecer eso verdad el acompañamiento que nos dan y segundo nada más felicitarla también por su metodología de clase yo siempre tengo en cuenta bueno soy docente de alguna manera que su estrategia era los tiempos súper medidos y siempre respetó la hora puntual y finalizábamos y veíamos todo lo que teníamos programado entonces eso quiere decir que un maestro sí prepara sus clases y yo sí le reconozco eso y la felicito eso nada muchísimas gracias Karen muchísimas gracias para todos verdad Mayra dice si tiene que ir a otra clase yo sé que muchos a las nueve de la noche van corriendo a otra clase Mayra dice nos van a entregar algún diploma sí en algunos días pues se van a comunicar con ustedes o se los van a enviar por ahí al correo por eso estén pendientes verdad mientras tanto todavía el grupo va a estar abierto por ahí por todo su tiempo conocimiento que ha compartido con nosotros muchísimas gracias también para ustedes no les quito más su tiempo feliz noche chao chao bendiciones para todos y ojalá chao chao gracias gracias Antonio tiene trabajo Antonio no se despide comience a trabajar feliz noche bendiciones para todos adiós gracias Gracias.